Super, super, dos minutos va, dos minutos, super, super, de donde no hay tío, super, dos minutos tío, tú puedes, vamos. Motroko, buenas tardes. Buenas Juste, nada, yo solo venía a decir que a Ronaldo no le da, y de donde no hay pues no se puede sacar, es un subno. Motroko, please, I beg you, not again. Pero tío, que a mí que no ganemos un partido me da igual, lo que no puede ser es que digas que Francia es mayor que España. Mira, lo único que se me ocurre para lavar tu imagen es esto. Or, maybe we're in today. Bueno, sí, no lo había pensado, pero eso también vale.